Ay, díganle a Poncho Zuleta que aquí le manda a Gustavo su despedida porque no me queda nada ya regalé mi canción se calla una voz herida se aleja con tu pasión me embriaga la tristeza que mueren mis amigos como el pintor Molina se vuelve sobre el olvido de una casita de palmas ay, del viejo valle querido como el pintor Molina que duerme sobre el olvido de una casita de palmas ay, del viejo valle querido yo vengo de aquel pasado de canciones y ternura de grado con cada nota viviendo lleno de eternidad me estoy guardando recuerdos y vos te estás muy triste amor es que va y viene hace más largo de mi soledad que lo volveré que lo volveré con el alma alguien que el pueblo ríe es que el corazón y el de un cantitán y el de enamorado tenemos que lo volveré Ay, amores que van y vienen, el mundo da tantas vueltas desconocidas Que alejamos el tristeza, que marcan en la vida Si vives enamorado, más grande será tu herida Me enviaga la tristeza, que muere mi amigo Como el pintor Marina, que duerme sobre el olvido De una casita de palma, ay de viejo baile querido Como el pintor Marina, que duerme sobre el olvido De una casita de palma, ay de viejo baile querido Yo vengo de aquel pasado, de canciones y ternura De grado con cada nota, mi reto lleno de felicidad De ese polvado recuerdo, mi voz se torna muy triste Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Amores que van y vienen, hacen más clara mi soledad Acestaremos hasta aquí el yr ¡Tierra Amarillo!